Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Logré descansar un poquito? Ah, sí. Qué bueno. Vamos a ver, estamos doce, solo vamos a esperar tal vez un ratito más. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a la segunda semana. Vamos a continuar con este nivel, el nivel intermedio de Excel. Estamos ya en la sección 2, así que vamos a hablar de algunas funciones. Cuando ya tenemos nuestros datos, que hemos ingresado datos, de pronto necesitamos ya utilizar esos datos de alguna manera. En esta semana estaremos hablando de algunas funciones de búsqueda como las más comunes, las más usuales, las más útiles, ¿verdad? Así que vamos a hablar de la función buscar. Por supuesto que para usar estas funciones de búsqueda, pues ya decimos, ya dijimos que vamos a partir de datos que ya estén en algún lugar. Entonces vamos a utilizar esta función que pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Cuando necesite buscar en una sola fila o columna y encontrar un valor desde la misma posición en una segunda fila o columna. Entonces claro está, ¿verdad? Es tan claro el nombre de la función que es bastante comprensible para qué vamos a usarlo. Por ejemplo, supongamos que sabe el número de pieza para una parte automática, pero no sabe el precio. Puede utilizar la función buscar para devolver el precio en la celda A. En este ejemplo H2, al introducir el número de la parte automática en la celda H1. De pronto quizás nosotros sabemos código de algo. Porque a lo mejor los códigos se nos quedan como mucho más. Porque quizás es lo que más digitamos. Pero hay algunas cosas de ese código, datos asociados, que nosotros necesitamos buscar y necesitamos saber. Entonces nos vamos a auxiliar de esta función. Nos va a ayudar para lo siguiente. Por ejemplo, hay un conjunto de datos, hay una base de datos con números de artículos, nombres, precios, estados, y de pronto necesitamos saber, ¿verdad? Entonces ya es tan claro que en una base de datos con miles de registros, miles de artículos, pues es tan claro que no vamos a ir buscándolo de uno en uno, ¿verdad? Hacemos entonces un espacio para buscar por número. Lo más recomendable es que lo que se vaya a buscar sea único en la base de datos. Eso sería lo recomendable. Y vamos a irnos dando cuenta, recuerden, yo siempre les recalco y les digo, la mejor manera en que usted se da cuenta del funcionamiento es a través de la experiencia, a través de la práctica. Y siempre recalco y digo, los casos en cada uno de nosotros son diferentes, ¿verdad? A alguien se le da un caso diferente al otro. Y ahí es donde vamos adquiriendo conocimiento. Entonces se usará la función buscar para buscar en una fila o columna. El ejemplo anterior, estamos buscando los precios en la columna D. Entonces, si tan solamente se digita el número del artículo, automáticamente quisiéramos ver el precio de ese artículo. Hay dos formas de utilizar buscar. Forma vectorial y forma de matriz. Forma vectorial. Utilice este formulario de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, paje hasta la fila 6. La forma vectorial puede observar en este ejemplo. Tenemos dos columnas de datos nada más. Una columna de frecuencia y una columna de color. Para la forma de matriz, se proporciona por motivos de compatibilidad con otros programas para hojas de cálculo. Pero la funcionalidad es limitada. Una matriz es una colección de valores en filas y columnas, como una tabla, que desea buscar. Por ejemplo, si quiere buscar las columnas A y B, baje hasta la fila 6. Buscarle devolverá la coincidencia más cercana para usar la forma de matriz. Los datos tienen que ordenarse importante esto. Hay algunas funciones que encontramos en Excel y algunas estructuras o sintaxis que quizás van siendo menos utilizadas y el mismo Excel las va desfasando, porque el mismo Excel va actualizando. Sin embargo, nos dice acá la teoría que Excel aún las conserva, aún las deja, por cuestiones o motivos de compatibilidad. Porque puede ser que en algún momento un archivo se construyó en una versión anterior, Excel mismo se actualiza, pero no sigue dejando las funcionalidades anteriores, que pese a que son limitadas, porque el mismo Excel va mejorando, se va actualizando, las conserva precisamente por motivos de compatibilidad. Sin embargo, pues es de ir explorando, que cuál va a ser siempre la novedad de las versiones. En la forma vectorial de buscar, se busca un rango de una fila o una columna, denominado vector. Un valor y devuelve un valor desde la misma posición en un segundo rango. Y esta es la sintaxis. La función buscar tiene tres argumentos, dos obligatorios y uno opcional. A la función buscar se le tiene que especificar qué se busca, qué se anda buscando. Se le tiene que especificar a dónde lo andamos buscando. Y pese a que es opcional, yo les he comentado siempre que hay algunas funciones que pese a que tienen argumentos opcionales, de pronto se vuelven obligatorios. Lo que pasa es que estos argumentos opcionales, aunque nosotros no se los pongamos, la función nos va a mostrar un resultado. Que ese resultado sea el esperado es lo que nosotros tenemos que valorar, de acuerdo a nuestros criterios. Entonces, la sintaxis de forma vectorial de la función buscar, tiene estos argumentos. Que ya se explicaron. ¿Y qué es lo que se busca? Lo que se desea. Puede ser número, puede ser texto, un valor lógico, un nombre de referencia que se refiere a un valor. El vector de comparación, que también es obligatorio, que es un rango que solo contiene una fila o una columna. Los valores del vector de comparación pueden ser texto, números o valores lógicos. ¿Y por qué este valor de comparación solo contiene, o sea, solo debe de estar en una fila o una columna? Porque el vector de comparación va ligado al valor buscado. Nosotros andamos buscando un valor en un vector donde exista, en un conjunto de datos donde exista. Por ejemplo, yo no puedo tomar este conjunto de datos y decir, voy a buscar el número de artículo en este vector de precio. Eso es imposible. Jamás vamos a encontrar un número de artículo en este vector. El vector de comparación está ligado al valor buscado. Entonces, andamos buscando algo en un vector donde sí sabemos que se va a encontrar ese valor. Importante, deben colocar los valores del vector de comparación en orden ascendente. No debemos perder de vista que lo que andamos buscando debe estar ordenado ascendentemente. Si son números, si son texto, debe estar ordenado de la A a la Z. Si son valores lógicos, deben llevar este orden, falso y verdadero. De lo contrario, buscar puede devolver un valor incorrecto. El texto en mayúsculas y en minúsculas es equivalente. Entonces, el vector resultado, que es opcional, un rango que solo contiene una fila o una columna. Entonces, el argumento del vector resultado tiene que tener el mismo tamaño. ¿Qué vector de comparación? Debe tener el mismo tamaño, es decir, el mismo número de filas. Me regreso siempre a este ejemplo. El mismo número de filas, el mismo número de columnas. Entonces, en este ejemplo, vean que aquí los números de artículo ya están ordenados. Pero puede ser, ¿verdad? A veces en la vida diaria ingresamos datos y, o sea, por supuesto que no van a estar ordenados porque solo vamos ingresando en el día a día. Entonces, si queremos utilizar la función buscar y tener un resultado eficiente, hay que ordenarlo. en este caso, pues ahí son datos alfanuméricos, entonces hay que ordenarlo siempre como corresponde, ya sea alfabéticamente o numéricamente, el punto es que sea ascendente. Si se quiere buscar por nombre de artículo, a lo mejor, así como están estos nombres, no están ordenados, entonces muy probablemente no tengamos el resultado esperado. Entonces, tenemos que estar claros que el criterio de búsqueda, esa columna, tiene que estar ordenada. En las observaciones, si la función buscar no puede encontrar el valor buscado, la función muestra el valor mayor en vector de comparación que es menor o igual que el valor buscado. Si el valor buscado es menor que el menor valor del vector de comparación buscar, devuelve el valor de error y eso lo vamos a ver en los ejemplos. Voy a mostrarles, siempre les muestro el archivo disponible en la plataforma para hacer los ejemplos. tenemos la función buscar para practicarla. Hay una forma vectorial, datos en dos columnas, una frecuencia específica, un color específico. Aquí ya viene hecho este ejemplo. En este resultado donde, es decir, ya viene hecho un ejemplo. Podemos ver en la barra de fórmulas o acá. Utilizando la función buscar, se busca un valor específico, un 5.77. ¿Y a dónde se está buscando? En esta matriz, desde B8 hasta C12. Toda la matriz seleccionada en su forma vectorial. Y devuelve ese resultado. Si yo cambiara esto, si en lugar de poner 5.77, escribo 5.7, mire que da, tal como nos decía la teoría, cuando nosotros escribimos, andamos buscando algo que no está exactamente en el rango de búsqueda, lo que hace es devolvernos el valor anterior. El valor exacto en este ejemplo es 5.77. Lo voy a volver a poner, 5.77. Y por eso tuvimos un resultado de ver, que es el correspondiente. Pero cuando yo le cambio a solamente 5.7 me devuelve el valor anterior cuando no busca un valor específico en el vector. Decía también la teoría que el vector tiene que tener el mismo tamaño. Entonces, yo no puedo tener aquí una frecuencia más y no tener un valor correspondiente. O yo no puedo tener un color más y no tener una frecuencia correspondiente porque entonces ya no tendríamos un momentito, perdón. ya no tendríamos el resultado esperado, entonces aquí el vector tiene el mismo tamaño, tanto el mismo número de frecuencias como el mismo número correspondiente a colores. Aquí hay otro ejemplo. Digite una frecuencia, entonces ¿cómo haríamos nosotros? El valor que nos va a devolver, ¿cuál frecuencia le corresponde a 4.14? Si utilizo función buscar, valor buscado, el vector de comparación o la matriz. por ejemplo, si yo utilizo esta primera forma, vea que ya lo vimos en la teoría, que la función buscar tiene estas dos sintaxis. Este es el valor buscado, lo que se digite en la celda de 15. Si yo utilizo este vector de comparación, selecciono punto y coma para el separador de argumentos. Vector de comparación. Este vector de comparación va ligado al vector buscado. Yo no puedo decir que mi vector de comparación va a ser este, porque en la vida voy a tener un resultado. Entonces, si yo hago eso, me da un error de no disponible, porque fui a buscar un valor donde no corresponde. Ando buscando una frecuencia y buscándola donde nunca va a estar. Entonces, aquí puedo mover este rango. Vean que también esta es una forma de moverlo. Entonces, hemos movido que este valor se busque en el rango donde sí se encuentra, pero cuando yo hago eso, me devuelve lo mismo, porque ese no es un error. Simplemente es algo que no esperamos, porque yo no terminé los argumentos y porque si es vector, seleccioné una sola columna, así lo decía la teoría, una sola columna en vector, en matriz, si me voy con esta forma, entonces sí tengo que seleccionar todo. Entonces, ¿qué pasaría si yo pues amplío el rango que vaya de B8 a C12? Entonces, ahora ya tenemos el resultado. Eso es haciéndolo de esa manera con dos argumentos, el valor buscado y la matriz. Pero si yo hiciera la otra forma de los tres argumentos, el valor buscado será este, lo que se digite, el vector de comparación será este y el vector resultado será este. Entonces, ahí lo puedo hacer, vea de cuántas formas usted puede combinar la función buscada, la que mejor le parezca. Entonces, si yo escribo 413, en la teoría decía que si se escribe un número inferior al rango, nos va a presentar un error de no disponible. Si yo escribo, ya estamos claros que si escribo frecuencias exactas, me va a devolver estos resultados. 5.17, amarillo, 6.39, azul. si yo escribo 6.3, me devuelve el anterior, el menor anterior. Si yo escribo 4.2, me devuelve anaranjado porque no está en el rango, pero me devuelve el anterior, el menor anterior. esa es la función buscar en su forma vectorial en sus dos sintaxis. Entonces usted pues ya le digo, lo que tiene que hacer es practicar para ver qué le resulta, qué le funciona, qué le va mejor, qué siente más práctico. Tenemos un ejemplo similar en que tenemos códigos, artículos y precios. Se digita un código y aquí que nos devuelva, cuando ya solo digitemos el código, que nos devuelva cuál es el artículo y cuál es el precio. Entonces en el artículo decimos buscar el valor buscado, lo que se digite en esta celda vectorial, de comparación, el vector de comparación es a dónde va a ir a encontrar, no lo va a encontrar en precio, no lo va a encontrar en artículo, eso se va a encontrar donde están los códigos, el vector de comparación y el vector resultado estamos buscando el artículo. Entonces nos dice que el artículo A005 corresponde a camiseta, que el artículo A001 corresponde a camisa, si yo digito A010 corresponde a calcetines, entonces necesitamos el precio, buscamos el precio, el valor buscado será este, ¿qué sucedería si yo selecciono todo? Selecciono la matriz, me devuelve que el precio del artículo de los calcetines es 8 dólares, si escribo A002 que el pantalón vale 25, si escribo A008 el artículo es gorra y vale 29 dólares. A esos pues simplemente podemos agregarle más cosas, ¿verdad? Más criterios de búsqueda. Digamos, aquí me he traído la teoría para tenerla también a la mano e ir revisando y explorando exactamente el funcionamiento de la función buscar, ¿verdad? Estas funciones de búsqueda las veremos más en las clases posteriores. Entonces, aquí hay algunas otras recomendaciones, estos son los que se han aplicado, ¿verdad? Aquí hay valores exactos de búsqueda y digamos aquí está el mismo Excel nos hace sugerencias, imagínense que dice el mismo Excel, le dejamos la función disponible de buscar pero dicen la sugerencia recomendamos encarecidamente el uso de buscar H o de buscar B, ¿verdad? Eso el mismo Excel nos lo recomienda, sin embargo nosotros tenemos que presentarle las funciones de búsqueda para que las conozca, para que vaya viendo la diferencia, ¿verdad? voy a regresar a esta hoja y por ejemplo acá si quisiéramos buscar por artículo esto no está en orden alfabético me voy a traer este mismo cuadro y lo voy a poner por aquí pero que ahora lo que queremos es buscar por artículo digite nombre artículo el código es porque a veces sucede al revés ¿verdad? que si sabemos qué artículo andamos buscando pero ni por cerca cómo nos vamos a saber el código de tanto artículo entonces es como más fácil buscarlo por un nombre pero eso sí los artículos casi siempre tienen un distintivo o sea camisa pueden haber como muchas camisas pero hay tanta clasificación de camisas entonces allí tendríamos que estar como bien claros también porque les recalco lo que les dije al principio deberíamos buscar algo que sea único en nuestros datos la base de datos por eso es que casi siempre usted se va a encontrar con que la búsqueda se hace por algún código quizás no es como lo más usual pero casi siempre buscamos por algo que es único en el dato en la base de datos entonces si aquí nosotros digitamos el nombre del artículo aquí nos tiene que devolver el código del artículo y si yo digo ando buscando un pan mire note aquí porque no le hemos cambiado aquí lo que me ha hecho a ver qué me está haciendo usted ya sabe qué es lo que ha pasado ya es de nuestro conocimiento que cuando se arrastra algo con una referencia relativa pues naturalmente este es el resultado yo lo que puedo hacer aquí es ubicarme en el rango que me está seleccionando con su colorcito y simplemente subir verdad como para que me acomode automáticamente el rango dice que andamos buscando N13 pues eso si me lo trajo bien N13 andamos buscando N13 y a dónde lo andamos buscando en todo eso veamos qué resulta para empezar yo no tengo un artículo que se llame así yo no lo veo porque yo le he puesto pan y aquí dice pan y me ha dado una cosa que ver mire me ha dado un 8 busquemos ese 8 porque a saber qué es lo que anda buscando imagínese que eso voy a buscar algo que si realmente existe camiseta y no me mueve el 8 de ahí entonces esto no está funcionando bien verdad qué deberíamos considerar vamos a ver aquí voy a hacer el la fórmula para que me devuelve el código dependiendo del nombre del artículo voy a poner buscar a dónde vamos a ir a buscar esto al vector que contiene que es muy posible que que ahí esté verdad y el otro sería a ver voy a hacer esta prueba ahí se me cambió andamos buscando una sola cosa andamos buscando este valor en donde aquí y qué queremos que nos devuelva este vector porque lo que quiero es que me diga el código de ese artículo camiseta a 005 pero el precio no ha funcionado todavía busca que me busque ese nombre de artículo que lo busque donde existen y que me devuelva el precio veamos muy bien ahora nos ha devuelto esos valores verdad la camiseta su código es a 005 y su precio es 19 miren no nos está cambiando verdad porque la corbata me tuvo que haber dicho el código es a 009 y el precio es 21 que deberíamos hacer voy a traer esta misma matriz la voy a traer por aquí para que no siga funcionando que cuando buscamos con código ya vimos que ya funciona pero esto no quiere funcionar cuando lo buscamos por nombre de artículo voy a seleccionar estos datos presionó clic derecho selecciono ordenar pero voy a ir a orden personalizado y que me los ordene a ver voy a apartar esto que no veo hay algo que yo no veo entonces voy a bajar esto que lo ordene por artículo por valores de celda de la a a la c presiono aceptar esto está ordenado por artículo alfabéticamente reviso cuáles son las referencias andamos buscando lo que se escribe en N13 pero ya no en este vector sino que lo voy a volver a hacer lo que se escriba en N13 en este vector y que nos dé el código el vector resultado que la corbata es a 009 y que vale 21 dólares voy a modificar ahí la fórmula para que nos devuelva el precio que nos busque este valor en este vector que nos devuelva el precio entonces la corbata su código es 009 y vale 21 dólares yo he escrito algo que ni está y voy a escribir jeans por ejemplo y ahora si lo cambió el jeans su código es 004 y vale 35 zapato zapato imagínense que ocurría según la teoría se tiene que ir dando cuenta de algunas limitantes que podemos tener con esta función pero igual conózcalo porque le puede servir usted solo tiene que saber qué es lo que debe de tomar en cuenta qué es lo que exige la función se exige que ordenemos por el criterio que andamos buscando esto está ordenado por código y esto está ordenado por artículo pero yo he escrito algo que no está porque yo lo he escrito en singular y decía la teoría que lo que hace es devolvernos el valor anterior al similar él encontró como similar esto y nos ha devuelto el código y el precio pero vamos a ver si es cierto si yo escribo zapatos ya está exactamente como está en la base de datos pues entonces ahí nos devuelve que el código es A007 y que el precio es 45 veamos algo más pues de la misma manera podemos esto esto va funcionando igual verdad si yo quisiera por ejemplo agregar aquí voy a voy a auxiliarme siempre de estos datos y voy a los como por aquí como quizás para saber más datos verdad por ejemplo aquí puedo poner cantidad que señor en algún momento podemos hacer cantidad y ponemos una cantidad cualquiera y quizás podemos agregar aquí el mes que señor poner un email y estos mismos datos que se repitan y pues ordenado pero espero que se comprenda la lógica total ya sabemos que a un total si tenemos estos casos es una simple multiplicación de la cantidad por el precio y esto sencillamente tenemos un total el punto aquí es porque quiero buscar verdad si yo quiero buscar por mes en este ejemplo no sé quizás va a ser un poco complicado porque hay dos veces enero con diferentes datos puede ser que el ejemplo no sea el mejor para la función pero solo me voy a volver a traer estos criterios de búsqueda entonces lo primero que tenemos que hacer en una base de datos es qué quiero buscar quiero seguir buscando por nombre lo primero es que quiero buscar lo segundo es que de acuerdo a lo que yo quiera buscar cuál es el criterio de búsqueda yo tengo que ordenar eso por ese criterio entonces sólo para que observe lo que puede pasar digite mes y queremos saber tal de ventas de ese mes en este ejemplo esto no es lo mejor pero vaya dígiteme acuérdese que yo puedo tener aquí una lista de meses para mi fuente de datos en el caso que yo no quisiera digitarlo simplemente seleccion entonces como ya sabemos hacer listas yo puedo tener aquí enero y ya sólo escribirlo una vez y hacer la serie hasta diciembre ahí ya tengo mi fuente de datos si yo quisiera utilizar eso acuérdese que para la lista nos vamos a los datos a la validación que nos permita una lista que nuestro origen sean estos meses aquí vamos a tener que aquí vamos a tener como de primera intención recalcado un error aquí los meses están abreviados y aquí los meses están completos que necesitamos hacer pues sí porque si yo lo trabajo así tampoco en la vida yo voy a tener un resultado entonces le digo buscar este valor lo que se seleccione ahí y que nos devuelva y claro el vector ¿a dónde lo va a ir a buscar? ¿a dónde lo va a ir a buscar? pues aquí no lo va a ir a buscar a otra parte donde no esté lo que lo que lo que estemos buscando entonces que nos devuelva el total entonces aquí ahí dice no disponible porque no hay nada seleccionado pero aquí nos va a seguir dando a ver imagínese que aquí ni siquiera existe mayo y nos ha dado un 135 para empezar asumo yo que nos ha dado este 100 aquí imagínese que aquí hay que ir adivinando por qué porque no hemos preparado los datos entonces lo que hay que tener bien presente con la función buscar es que previamente debe haber una preparación de datos imagínese que mai ni siquiera existe en la matriz nos ha devuelto un 135 exacto Carlos ha seleccionado del mes anterior porque cuando no hay orden nos devuelve el valor aproximado anterior entonces nos ha devuelto pero por qué será que no nos devolvió este porque como ahorita la función buscaremos una locura en este momento porque no está preparada la base de datos porque no devolvió 90 imagínese si también aquí repite el mes entonces como que su búsqueda automática es venirse a buscar de abajo hacia arriba voy a seleccionar toda la matriz clic derecho ordenar bueno solo voy a hacer una prueba más voy a seleccionar diciembre imagínese que diciembre ni siquiera lo haya voy a arreglar le voy a ayudar a Excel le vamos a ayudar porque todavía acuérdese que Excel trabaja en base a patrones entonces como él ahorita no ha encontrado un patrón ahorita Excel se siente perdido verdad claro Excel a veces nos pierde a nosotros pero nosotros no le decimos exactamente queremos entonces Excel no encuentra un patrón de funcionamiento vamos a arreglar esto le voy a quitar esta validación voy a arreglar acá que los meses aparezcan completos voy a hacer ese primer arreglo sin embargo acá ok agosto no hay agosto febrero nos ha devuelto un 135 en febrero vaya pero vamos seleccionemos algo que exista abril abril me dice no disponible porque es que veamos estamos en los mismos ramos ok andamos buscando el valor de búsqueda aquí devolviendo esto puede seleccionar datos los datos clic derecho sin embargo yo les anticipo aquí tenemos si solo queremos usar eso tenemos un error porque hay datos repetidos entonces ahí tenemos que encontrar como otra forma ¿verdad? podría ser que se repiten podría ser porque se repiten meses entonces claro cuando ya tengamos muchas más herramientas ya no vamos a tener este tipo de cosas ¿verdad? que arreglar y eso pero estamos estudiando las bondades que tiene la función pero también las debilidades que pueda tener clic derecho ordenar me voy a ir a orden personalizado y le voy a ordenar orden personalizado y le voy a decir que ordene por voy a tener que seleccionar con todo bien encabezado voy a seleccionar con todo bien encabezado porque si se dieron cuenta me estaba ordenando no el orden que quisiéramos tener ¿verdad? entonces que nos ordene por mes de la A a la Z vaya ahí nos hizo no, no, no voy a volver a ir porque si se fijaron lo ordenó alfabéticamente si quisiéramos eso bueno pero voy a ver cuáles son las opciones que tenemos hay otra vez selecciono encabezado personalizado ordenar por mes valores colores color de fuente y una fuente quiero ver opciones mire que no tenemos la opción de que nos ordene como es ¿verdad? valores colores ícono no tenemos ni las opciones no me aparecen las listas dejar así que no es lo que se quiere pero lo vamos a dejar veamos qué qué pasaría aquí al parecer hay una duplicidad de datos aquí ¿verdad? hay duplicidad de datos acá pero no es porque esté mal a la base simplemente hay duplicidad pero hay diferentes datos como cantidades y totales ok tenemos la lista de los meses y voy a revisar otra vez esta función buscar este valor en este vector en este vector resultado nos da el segundo valor vamos a ver qué pasa si seleccionamos marzo se ubica en el segundo valor si seleccionamos septiembre no está septiembre entonces como no está no selecciona el como el último valor si seleccionamos enero se ubica en la segunda posición si seleccionamos diciembre la segunda posición entonces es como que esta función empieza a buscar de abajo hacia arriba y eso muestra como primer resultado quise hacerlo así para que viera la debilidad que tiene Ana adelante sí o sea que como que buscara el número de mayor el mayor el número verdad el mayor número eso es lo que buscan y digamos que no le podemos decir que como hay dos diciembre dos enero que se pueda sumar esa cantidad ajá en este momento con esa función no se puede tendríamos que hacerlo nosotros manualmente aunque si digamos como si hiciéramos fíjese que precisamente por eso quizás André demostra este ejemplo para que viera la debilidad que podemos tener que no es la mejor función para buscar en casos como este en ejemplos como este pero digamos que este voy a hacer esto tabla solo por hacer lo hacemos tabla y como se llama le ponemos le agregamos aquí la fila de los totales aquí hay una función que tampoco hemos visto pero que la vamos a ver más adelante y aquí pues solo nosotros podríamos decir verdad si yo aquí filtro y digo que solo me busque que solo sea abril pues ahí nosotros no tenemos como ningún inconveniente verdad porque ahorita digamos que si podría haber un patrón porque el mes se está repitiendo dos veces dos veces abril dos diciembre dos enero dos julio entonces digamos que solo queremos dejar marzo por ejemplo o sea solo así nosotros podríamos saber como el total verdad pero ahora hay varias cositas por revisar vea que aquí se ha ocultado entonces que me que me diría eso que la búsqueda no la haga allí vea por favor no haga allí la búsqueda sino que hagamos la para que no afecte porque ve que cuando hice un filtro me ocultó eso precisamente porque oculta las los datos del rango entonces digamos que si yo quiero hacer esto y me llevo voy a dar un control x y digamos que voy a poner eso aquí quíteme el total de venta voy a revisar el rango ajá que busque el dato en B33 que lo busque en el mismo rango que bueno que no se movió y que nos devuelva ahí tendría que devolver a ver voy a hacer una prueba recuerdo que lo hice en el básico voy a irme a esto que 49 aquí vamos a tener igual un problema yo no le puedo o sea la función buscar ya ve que tiene tiene un gran beneficio pero y cuando hagamos lo que nos está pidiendo ahorita estamos siendo desobedientes con la función y si los meses se ordenan alfabéticamente fíjense que precisamente eso hemos hecho ordenarlos alfabéticamente quizás ordenarlos como en su orden lógico ¿verdad? en su orden lógico solo quisiera hacer la siguiente muestra que me devuelva el valor que está aquí o sea eso no es un vector desde ahí les repito estamos siendo desobedientes con la función buscar porque si yo solo le digo devuélvame este valor eso me va a dar un error para empezar que aquí hemos mezclado referencias pero eso no podría importar tenemos referencias relativas y tenemos referencias estructurales como nos lo da la TAD entonces ahí claro ahí jamás voy a tener tampoco un resultado porque no estoy obedeciendo sus argumentos entonces hagámoslo manualmente hagámoslo manualmente como nos dijo como nos escribió la compañera dice Roxana están ordenados solfáticamente pero de manera intencional vamos a decir enero enero abril voy a hacer lo creciente para 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 que veamos verdad las debilidades el mismo Excel me dice se la presentamos pero alguna conózcala es útil o sea no estemos echando a perder a la pobre función porque la verdad es que si es buena es bien rigurosa o sea nos dice la función use la función pero hágale caso a las normas de la función o sea porque si no hacemos lo que ella exige no nos funciona entonces digamos aquí va a ocurrir lo mismo de manera intencional Ana nos decía nos busca el mayor valor pongámosle 500 ahí eso ya está sin fórmula eso tenía fórmula pero ya no tiene qué sucede si ahora yo le digo busquemos este valor en este vector en el vector resultante disponible solo quiero hacer el el devuelve nada voy voy a ver abril pero si estamos bien verdad si estamos bien porque le dijimos búsquenos el valor podemos hacer el orden lógico de los meses porque la función buscar ya no dijo ya no estamos como muy clara la teoría que nos dice yo le funciono nada más cuando sus datos están ordenados alfabéticamente y cuando sus datos están ordenados ascendentemente y la función buscar es una maravilla tenemos que saber entonces cuando si funciona y ya hemos hecho pruebas de las debilidades que tienen los dejo entonces con la función buscar úsenla es realmente muy útil pero sigamos sus reglas y que bueno que esta es la semana de presentar las funciones de busca porque mañana veremos otra función y usted mismo va a hacer la comparación por el momento vamos a quedarnos con ese tema hasta aquí y mañana seguimos con las funciones de búsqueda muchas gracias un gusto y buenas noches les espero buenas muchas gracias buenas noches buenas noches no 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 Gracias.